Hola, les queremos contar que este año Torre de Colores sufrió una transformación y realizamos mini torres de colores. En esta ocasión les queremos contar de la que hicimos en el barrio La Sierra de Medellín, donde en compañía de 31 voluntarios de esa gente, más de 40 personas de la comunidad y todo el equipo de la población Juguemos en el Bosque, transformamos la apariencia de más de 15 viviendas y la iglesia del sector. Buenas tardes y por parte de toda la comunidad del barrio La Sierra, un agradecimiento especial por venir a compartir con nosotros, fue muy lindo el compartir, fue muy lindo el darle colores nuevos a esta cuadra y fue muy lindo de estar juntos y nos vemos aquí cuando quieras, un gran plazo, gracias. Le doy muchas gracias a los que vinieron a la mente, un frente mejor a mi casa. que estaba muy curtidita, muy bellita y me la pusieron muy bonita, gracias a los que vinieron a la pinturita. Voluntarios de Isagen, familia Isagen, en que torre de colores tan bacano la pasamos riquísimo, sabemos que las familias están muy agradecidas y también la pasaron riquísimo, y es simplemente para decirles gracias, esto fue gracias a sus corazones, a su energía, que bacano contar con ustedes y que sean muchas más. Este día nos aprobaron en la mitad de la casa, de las casas de acá, de la cuadra quedaron muy bonitas, estamos muy contentos y nos agradecemos. Muchas gracias Isagen, y juguemos en el bosque por la torre de colores, bienvenidos a la sierra por mi casita que me quedó muy hermosa. Gracias. 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 Gracias.